Esther era una reina llena de fe. Aunque su fe sería probada, salía adelante y Dios usó sus acciones para salvar a su pueblo. Eso fue lo que sucedió cuando la reina Esther se acercó al rey en su salón del trono. De acuerdo con la ley del imperio, acercarse al rey sin invitación, como lo estaba haciendo, le otorgaría la sentencia de muerte a menos que el rey mostrara su favor y le extendiera el cetro de oro. Te invito a que leas este pasaje en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 11. Esther conocía las consecuencias de su acción, pero la vida de su pueblo le exigía arriesgar su propia vida y actuar. Al verla acercarse, el rey extendió el cetro, permitiéndole pasar ante él. Caminando hacia adelante, puso su mano en la parte superior del cetro. Esto lo puedes leer en el capítulo 5, versículo 2 de este mismo libro. Esther había dado un paso en la fe. Pero su fe ya había comenzado mucho antes. El libro de Esther revela una reina persa muy poco tradicional. Judía, huérfana, había sido criada por su primo paterno, Mardoqueo. Mientras crecía, ella pudo haber pensado en casarse con un judío devoto, con la bendición de Mardoqueo, criar una casa llena de niños. Y de repente la vida de Esther dio un giro diferente cuando el rey emitió un decreto de que todas las vírgenes hermosas debían ser llevadas a su palacio para el último concurso de belleza. Todo con el objetivo de encontrar a su nueva reina. Esther, capítulo 2, versículo 17. De hermosa figura y de buen parecer, dice la palabra de Dios. Esther fue llevada al palacio con las otras mujeres y rápidamente halló gracia. Al final, el rey la seleccionó como su reina. Conocemos un poquito la historia de Esther. Conocemos incluso las maquinaciones de los enemigos. Si no conoces la historia, te invito a que leas este precioso libro. La fe de Esther nos brinda lecciones importantes. Una lección que aprendemos es que a veces nuestra fe puede no ser tan fuerte como debería ser, pero lo importante es que demos ese paso, incluso cuando nuestra fe sea débil. Debemos hacer lo correcto a pesar de todo. Y a veces es posible que necesitemos una guía, un consejo, como lo recibió Esther. Por supuesto, el ayuno y la oración también pueden ayudarnos a crecer en la fe. Esther tuvo la fe para resistir los tiempos difíciles, al igual que muchas otras mujeres de fe. Dios ha preservado estas historias en la Biblia como ejemplos de aquellos que actuaron en fe. La pregunta es ¿cuánta fe tenemos? Este libro de Esther, tú que me estás escuchando, seas hombre o seas mujer, es un libro que va a hablar a tu corazón. Te invito a que lo leas, te invito a que lo compartas. Hace estudios bíblicos, no solo sobre el libro de Esther, sobre cualquier otro libro de la Biblia, sobre diferentes personajes que podemos encontrar en la Biblia. Nos dan lecciones importantes de cómo hacer las cosas bien confiando en la voluntad de Dios. Esther es un ejemplo. Y en la voz de Alejandro Salcedo, durante unos minutos, vamos a escuchar esta reflexión. Tenemos en este libro una de las historias más emocionantes de todos los tiempos. Ese libro es mucho más que el relato del poder de que se vale Dios para librar a su pueblo. En un sentido, es el relato más extraordinario de la Biblia, porque el nombre de Dios no aparece en ese libro. Ni tampoco se menciona ni el cielo ni el infierno. No se habla de él en nada que resulte especialmente religioso, sino que es más bien la clase de historia que podríamos encontrar en las páginas de cualquier revista literaria. Pero este libro, sin embargo, se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. El libro de Esther, muchos se han preguntado a qué es debido que no aparezca, por ejemplo, el nombre de Dios, o el cielo, o el infierno. Y la respuesta es un maravilloso paralelismo de lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Lo que hace que este libro sea un libro fascinante es que esa es nuestra historia. Al seguir los acontecimientos de este libro, podemos ver con la exactitud que sirve de ejemplo de lo que nos pasa a nosotros cuando Dios sobra en nuestro propio corazón. Pablo nos ofrece la clave en el Nuevo Testamento cuando dice, Todas estas cosas, en 1 Corintios 10.11, Todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Y de qué se trata? A ver, es la historia de un rey, de su reino, el rey se divorcia de la reina que está junto a él cuando comienza la historia y por ello se convierte en un hombre solitario por sus propios decretos. Se siente impotente al no poder cambiar el decreto una vez que ha sido publicado y en su soledad este rey comienza a buscar a una nueva reina. Al leer esta historia nos encontramos con que tiene un paralelismo con lo que le sucede a la humanidad. El libro empieza durante un periodo de paz y de bendición en ese pueblo, en ese reino. Cuando el rey da una gran fiesta para los señores del reino y allí a esa fiesta acuden cientos de miles de personas y la fiesta dura seis meses. Durante este tiempo el reino tuvo otra cosa que hacer más que exhibir con esplendidez la gloria y la belleza de su reino. Y resulta interesante descubrir en las escrituras que el hombre fue creado para ser rey. Ese es un modelo que nos hemos encontrado con anterioridad. A cada uno de nosotros se nos ha sido concedido un reino sobre el cual debemos gobernar. Ah, ¿y cuál es ese reino sobre el cual debemos gobernar? Es nuestra propia alma. Nosotros tenemos que reinar sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones. Las emociones hay que gobernarlas y sobre todo el derecho a elegir. El cuerpo del hombre es la capital de ese reino. Y el imperio incluye todo aquello sobre el cual ejerce su influencia o lo que toca. El rey sentado sobre el trono de ese reino es la voluntad. También hay, como veremos, un miembro oculto en nuestra vida, la vida interior o el espíritu. Esta es la parte más profunda y sensible de nuestro ser. La parte diseñada para tener comunión con Dios, el lugar en el que Dios mismo ha de residir, en el lugar donde Dios debe reinar. Nosotros tenemos el gobierno de nuestras emociones, debemos tenerlo. Pero el rey de reyes y señor de señores tiene que estar gobernando todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Bueno, como ya hemos visto, este rey no tenía nada que hacer más que exhibir su gloria, su reino. Y el hombre, al parecer, al principio no tenía otra cosa más que hacer, más que exhibir la gloria de Dios. La gloria de Dios que moraba en su interior y ejercer dominio sobre la tierra que le haya sido dada. Pero este rey se levantó en su orgullo e intentó destruir a su reina, es decir, intentó dejarla en desgracia. Esta es una imagen de nosotros, sí, tuya y mía. Como un paralelo de la caída del hombre, cuando éste optó por hacer valer su razón por encima de la supremacía de la revelación. En el palacio del espíritu del hombre, simbolizada por la reina, en este relato habita la gloria y la verdad de Dios. Fue allí donde fueron guiadas la mente, las emociones y la voluntad del hombre, por medio de la comunión con un Dios viviente que habitaba en la residencia real del espíritu. El hombre debía someter su razón a la revelación de Dios y al hacerlo podría llevar a cabo su destino y utilizar todos los poderes de su humanidad para realizar el propósito para el cual fue creado. Sin embargo, como tú y yo sabemos, se introdujo en la vida un principio que tentó al hombre. El hombre comenzó a elegir lo que él mismo deseaba y quería hacer, en lugar de lo que Dios deseaba que el hombre hiciese, y por esta causa se produjo la caída. Este retrato nos representa los primeros capítulos de Esther, cuando el rey emitió un decreto en el sentido de que la reina debía ser destituida del trono. Este decreto se convirtió en una ley para los medas, para los persas, y el rey no podía hacer nada al respecto una vez había sido proclamado ese decreto, por lo que a partir de ese momento se convirtió en un rey solitario. Y en su soledad comenzó a buscar una nueva reina. La proclamación fue enviada por todo el reino pidiendo que trajesen ante su presencia a todas las doncellas hermosas. Estas fueron apareciendo una tras otra, y entre ellas estaba una mujer muy hermosa llamada Esther, que era una de las cautivas que había sido llevada de Jerusalén a Babilonia. Y con ella estaba su primo Mardoqueo. Estos dos son los personajes más importantes de la historia. Esther es una imagen del espíritu regenerado, cuando el espíritu cobra vida en Jesucristo. Y Esther vive bajo la influencia y el control de su primo Mardoqueo, que en todo este libro es una imagen del Espíritu Santo y de su actividad en nuestras vidas. El nombre de este hombre significa hombre de corta estatura, es decir, el hombre en su humildad, y es por lo tanto una imagen de Cristo. En el capítulo 2, se recibe al espíritu cuando Esther, bajo el control de su primo Mardoqueo, es traída ante la presencia del rey, que se enamora de ella debido a su gran belleza. La elige de inmediato para ser su reina y la exalta, haciendo que ocupe el segundo lugar en el reino. En esa escena tenemos una imagen de lo que podríamos llamar la conversión. Este recibe un nuevo espíritu, sin entender que el Espíritu Santo también está involucrado, algo que muchos de nosotros no entendemos en el momento en que nos convertimos a Cristo. Pero Mardoqueo se encuentra situado en el trasfondo, y veremos de qué modo llega a convertirse en uno de los personajes más destacados en este relato de la maravillosa liberación del rey. En el capítulo 3 de este libro aparece en escena el villano, el personaje vil, que se llama Amán, el agagueo. Y si miramos los antepasados de este hombre en las escrituras, vamos a descubrir que un agagueo es un amalecita. Y Amalek era de la raza de los descendientes de Saúl, contra los cuales Dios había dicho que lucharía para siempre. Se le había ordenado, recuerda, que se le había ordenado al rey Saúl que eliminase para siempre a este pueblo, a los amalecitas. Pero la insensatez del rey Saúl prefirió perdonar la vida de Agag, el rey, y eternizar de este modo a esta fuerza impía contra Israel. Así que por todas las escrituras, la tribu de los amalecitas representa el lugar donde moran nuestros corazones, los deseos que continuamente permitimos que estén gobernando nuestras vidas y que se oponen a todo lo que Dios quiere que hagamos. Esto es lo que llama el Nuevo Testamento la carne. Y siempre que el Espíritu de Dios comienza a moverse con el propósito de bendecirnos, la carne se manifiesta y se opone al Espíritu haciendo todo cuanto puede de una manera sutil y astuta para impedir que se realice la obra de Dios en nuestras vidas. Y ese es amán. En el capítulo 3 del libro de Esther leemos que tan pronto como Amán empieza a ejercer su poder en un lugar destacado, justo debajo del rey, se muestra de inmediato antagónico hacia Mardoqueo. Estos dos personajes chocan de modo conflictivo porque Amán era enemigo de los judíos y al enterarse Amán de que Mardoqueo es judío, jura eliminarlo. Y en todo el relato leemos una y otra vez que lo que caracterizó a Amán fue el odio hacia los judíos. ¿Pero por qué odiaba a los judíos? En Esther 3.8 dice y dijo Amán al rey Azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos y todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. No guardan las leyes del rey. Al rey nada le beneficia dejar vivir a este pueblo. En otras palabras aquí leemos que había un pueblo que obedece a un principio de vida diferente. Ah bueno, de igual modo que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros este se ve inmediatamente sometido a un gobierno de vida diferente. O sea, tú y yo nos sometemos a un mundo diferente, a una forma de vivir diferente, a un estilo de vida diferente, a una manera distinta de pensar, a una exigencia diferente. Estos judíos obedecen a un principio diferente. Tú y yo obedecemos a un principio diferente, a una ley diferente. Debido a que somos el pueblo de Dios y debido a que ellos eran el pueblo de Dios, Amán está furioso y en su ira contra ellos concibe una terrible estrategia. Amán era muy listo, muy sagaz, de la misma manera que la carne en nosotros, lo mismo que el enemigo en nosotros. Su estrategia es mantenernos sometidos a la esclavitud. La historia de este libro es sobre manera interesante porque el obrar de Dios es para quitarle el control al hombre. Nosotros no debemos tener el control sobre nuestras vidas porque no somos capaces de manejarla. El motivo por el que tenemos problemas incluso después de haber nacido de nuevo es que la carne se opone sutil y astutamente a todo lo que Dios intenta hacer en nuestras vidas. En Gálatas 5.17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amán entonces va inmediatamente a convencer al rey para que éste en su propio beneficio elimine al pueblo al pueblo de Dios. Amán se convierte de este modo en el poder que se oculta controlando al rey. El rey hace lo que Amán quiere que haga y emite un edicto para eliminar a los judíos de todo el reino. De igual manera encontramos en nuestras vidas que la carne se esfuerza continuamente por eliminar el control que ejerce el Espíritu Santo y hacer que andemos siempre siguiendo el principio de servirnos a nosotros mismos buscando la muerte siendo egoístas satisfaciendo nuestros propios deseos. leemos que esta enemistad surge tan pronto como Amán y Mardoqueo se encuentran frente a frente cara a cara haciendo que aparezca la oposición al Espíritu y al final del capítulo 3 Amán ha conseguido convencer al rey para que le dé un anillo real que es la marca de autoridad y de poder y que además emita un edicto que destruya a los judíos por todo el reino. Después de hacer esto el rey se cree en su insensatez que Amán es su amigo y le invita a un refresco y le golpea la espalda felicitándose a sí mismo por ser tan listo en su trato con Amán. Pues te cuento mi amado hermano mi amada hermana que también nosotros creemos con frecuencia que somos muy listos creemos con frecuencia que no la sabemos todas creemos con frecuencia que tenemos la autoridad de criticar y señalar lo que otros buenos siervos hacen y defendemos también nuestros propios derechos y exigimos nuestras peticiones y no permitimos que nadie nos atropelle estamos seguros de haber actuado con sabiduría porque yo sé más que el que está predicando y nos felicitamos por ejercer el control sobre una determinada situación pero al mismo tiempo no somos conscientes de que en nuestra terrible insensatez hemos hecho precisamente aquello que continuará haciendo estragos haciéndole daño a los demás y a nuestras propias vidas y nos colocará a merced de ese mortal enemigo que llevamos en nuestro interior la carne en el capítulo cuatro encontramos la historia de cómo empieza Dios a actuar mardoqueo se siente muy muy apesudambrado no has pasado por aquella experiencia tú de vivir con un espíritu contristado lo primero que hace el espíritu de Dios cuando empezamos a andar en la carne es crear en nosotros una sensación de inquietud un sentimiento de aflicción es algo que sentimos en lo más hondo de nuestro ser que nos redargulle el corazón que nos llama la atención sabemos que algo no anda bien pero no sabemos qué es y Esther se da cuenta de que mardoqueo se siente angustiado y no sabiendo qué hacer le manda una muda de ropa con la esperanza de que esto resuelva su problema en muchas ocasiones cuando nos sentimos afligidos tú y yo y angustiados de espíritu por causa de nuestras propias actitudes y nuestras propias actividades pensamos que algún cambio superficial resolverá el problema creyendo que el problema tiene relación con lo que hacemos y no con lo que somos después mardoqueo envía un mensajero llamado ataque por cierto este nombre significa verdad para convencer a Esther de que se enfrenta con un grave problema este le dice a Esther todo lo peligroso que hay alrededor del pueblo de Israel un complot tramado por Amán destruir a los judíos incluyendo a la misma Esther mardoqueo le envía otro recado diciendo es preciso que vayas a ver al rey imagínate el problema consiste en que deben asegurarse de que el rey se dé cuenta de que Amán no es su amigo de la misma manera que el problema de nuestras vidas es conseguir que creamos de verdad en Dios cuando nos advierte por medio de su Espíritu Santo que lo que estamos haciendo y lo que nos está caracterizando en ese momento con la carne eso no es nuestro amigo ni son nuestros amigos ni las emociones son nuestras amigas y no están de nuestra parte pero somos obstinados agresivos difíciles impacientes cuando damos muestra de poseer las cualidades que caracterizan a la carne no estamos obrando para favorecer nuestros propios intereses aunque nos creemos que si es así ni tampoco estamos obrando en favor de otros estamos convencidos de que eso nos da humanidad fortaleza de carácter y otras cosas aquí tenemos el caso de un rey engañado que no se ha dado cuenta del que se supone que es su amigo es en realidad su peor enemigo los malos consejeros y el mal consejero está contigo es la carne y tus emociones tu corazón es un mal consejero lo que Mardoqueo le pidió a Esther que hiciese era algo peligroso presentarse ante el rey sin que él la hubiera mandado a llamar y Esther le envía un recado de respuesta a Mardoqueo diciendo no sabes lo que me estás pidiendo que haga no sabes que al pedirme que me presente ante el rey de esta manera sin que él me haya llamado me está sentenciando a muerte en el momento que ella pase el umbral seguramente el rey la va a matar y ella sugiere la posibilidad de resolver el problema de alguna otra manera lo que Mardoqueo contesta bruscamente no intentes ser más lista que Mardoqueo si crees que vas a poder hacer algo para superar la estrategia y la inteligencia de este hombre estás equivocada él va a ser más listo que tú y te va a manipular de tal manera que te vencerá esto es lo que nos enseña muy claramente el capítulo 7 de Romanos si creemos que somos capaces de vencer la carne contando contando solo con nuestra fuerza estamos perdidos esta es una de las cosas más difíciles de entender acerca de la vida cristiana es lo que más nos elude cuando intentamos comprenderlo no nos damos cuenta de que hemos llegado al final de nosotros mismos y que es preciso que muramos y que renunciemos a nuestros propios recursos a fin de poder hacer frente a la carne pero esto es con algo que no podemos hacer solos no podemos hacerlo apretando los puños ni rechizando los dientes apretando los ojos o firmando resoluciones de año nuevo haciendo promesas de año nuevo o decidiendo que ya no vamos a actuar de una manera determinada no usted tiene que aprender que el único que puede manejar a Amán es Mardoqueo y ella sabe que está dispuesta a morir por así decirlo a sus propios recursos a fin de poder manejar a este hombre al enfrentarse Esther con esta verdad dice en Esther 4 16 dice ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa Esther lo está diciendo ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches también yo y mis doncellas vamos a ayunar y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si muero que muera durante tres días y tres noches algo que resulta altamente significativo durante tres días y tres noches Jesús permaneció en la tumba a nuestro favor muerto por nuestra causa y al tercer día Esther se atavió con sus mejores vestimentas reales y se fue al atrio interior del palacio del rey pero cuando el rey la ve contempla la hermosura la belleza de una vida resucitada acudió al tercer día el día de la resurrección con poder y gloria y el corazón del rey quedó cautivado por su belleza por lo que le dice a la reina Esther ¿qué quieres o reina Esther ¿cuál es tu petición? ¡dime! hasta la mitad del reino te daré y enseguida vemos que sucede algo bastante extraño Esther no le pide nada sencillamente le invita a comer al día siguiente y le pide que traiga consigo a Aman bueno ¿qué significado tiene todo esto? no hay nada más importante que esto nosotros no podemos nunca adivinar lo que va a ser el Espíritu Santo en cuanto a resolver nuestra situación no sabemos cómo lo va a ser la respuesta aparentemente lógica hubiera sido que Esther le diga a Aman mira me has dicho que te haga una petición lo que quiero es la cabeza de Aman en un plato eso pensamos no nosotros que lo hagamos que lo hubiera hecho Esther pero no fue lo que lo hizo no fue lo que hizo Esther obedeciendo evidentemente las órdenes de Mardoqueo espera y mientras lo hace descubrimos que sucede algo muy interesante Aman se ve atrapado por su propia insensatez Mardoqueo le da a Esther instrucciones de que invite al rey y a Aman al rey y a Aman a un banquete después de él el rey le pregunta ¿qué quiere? y ella le responde quiero que regrese mañana por la noche a otro banquete absolutamente encantado se va Aman y vuelve junto a su mujer y sus hijos y les dice sabía que el favorito del rey era yo pero ahora he descubierto que además soy el favorito de la reina y los tengo a los dos comiendo de mi mano y empieza a presumir sus hazañas Esther 5.9 salió a Aman aquel día contento y alegre de corazón cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni movía de su lugar y se llenó de ira contra Mardoqueo aquí seguimos con el tema de la carne la carne se jacta se vuelve arrogante orgullosa y nos felicitamos a nosotros mismos por la manera en que hemos defendido nuestros derechos y como hemos sido capaces de manipular las cosas para que salgan de tal y cual manera que lo que decimos la gente responde pero hay uno que no se deja impresionar es el Espíritu Santo y no se deja ni mucho menos intimidar por tu inteligencia o por la mía esto es algo que irrita y le saca de sus casillas así que le dice a su esposa y a sus hijos no puedo vivir de este modo no puedo soportarlo mientras este Mardoqueo en el palacio a lo que su mujer le contesta pues si te estorba líbrate de él haz que lo cuelguen levanta la horca a 23 metros de altura y por la mañana ve al rey y dile que le cuelgue así actuamos tú y yo dictados por la carne si algo nos estorba si algo no nos gusta hay que quitarlo del medio no importa cómo si alguien no nos gusta si sentimos competencia hay que quitarlo del medio y ya caso resuelto ¿qué nos dice la carne? no permita que nadie se meta en tu camino sigue adelante tienes que imponerte ponte recto sigue caminando con la frente el alto no dejes que nadie se atraviese en tu camino y si hay competencia al frente quítala tú eres el rey de tu propio mundo aquella misma noche por alguna razón se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia eso dice en Esther 6.1 y averigó cómo ciertos hombres de su propia guardia habían planeado un complot en su contra para matarle y leyó también en las memorias en las crónicas que Mardoqueo lo había averiguado y había informado al respecto de modo que estos dos hombres fueron condenados a muerte y esto quedó registrado en el libro y fue gracias al comienzo de la liberación porque ahí descubrió el rey quien era su verdadero amigo y vemos que el rey no había hecho nada por honrar a Mardoqueo por haberle informado de este atentado ¿tú has pasado alguna vez por esa experiencia al leer en los evangelios acerca del acontecimiento más memorable de toda la historia? ¿te has enterado que hubo uno que ocupó tu lugar muriendo en el lugar que te hubiese correspondido luchando contra todos los poderes de las tinieblas por tu causa entregando su vida a tu favor y te has dado cuenta de que no le has honrado no has hecho nada por honrarle ni por darle gracias cuando el rey llega a este punto llamó a quienquiera que encontrase en el patio exterior para que entrara y justo encuentra a Amán y le pide que entre y el rey le pide un consejo oye Amán ¿qué debo hacer con un hombre a quien yo quiero honrar? y como es natural la carne sabe siempre de quien se trata y Amán dice bueno piensa él ¿no? bueno soy el favorito del rey me imagino que es a mí el que me va a honrar por lo que piensa el mayor honor del que podría disfrutar y le dice rey si quieres realmente honrar al hombre en quien te deleitas dale tu corona dale tus vestiduras dale tu autoridad colócale sobre tu caballo y entonces nombra a algunos de los oficiales reales para que los lleve por la ciudad y aclamando a gran voz este es el hombre en el cual el rey se complace de modo que el rey le contesta Amán Amán esa es una idea estupenda ve y hazlo con con mardoqueo te imaginas la cara que puso Amán en ese momento tiene que pasar por una situación humillante y a regañadientes el lleva a mardoqueo su odiado enemigo lo coloca sobre un caballo y le guía por la ciudad imagínate Amán gritando por las calles este es el hombre al cual el rey se deleita en honrar pero créeme que lo está haciendo lleno de ira envidia así que la lección aquí es la carne es la que adopta esta actitud ya que hará cualquier cosa tu carne si tu carne hará cualquier cosa con tal de sobrevivir incluso haciéndose religiosa así que tu carne irá a la iglesia así que tu carne cantará en el coro así que tu carne predicará así que tu carne pasará en la colecta así que tu carne acompañará a los que entren a la iglesia así que tu carne dará testimonio y tu carne hará cualquier cosa a fin de sobrevivir al día siguiente se reunieron el rey Amán y Esther y fue entonces cuando la reina Esther reveló la perfidia de Amán el rey se queda horrorizado y por un momento no sabe qué hacer se va al jardín camina pensativo de un lado a otro del mismo modo lo hacemos tú y yo cuando de repente el Espíritu Santo nos revela todo aquello que hemos estado protegiendo cuando el Espíritu Santo nos muestra colocando nosotros primeramente la carne y la estamos protegiendo cuando nos excusamos nosotros mismos en que somos sabios en nuestra propia opinión nos damos cuenta al igual que le sucedió al rey de que es preciso que se produzca un cambio drástico porque matar a un primer ministro es algo realmente drástico el rey sabe que no es posible que haya liberación en su reino hasta que no se ponga fin a este asunto de manera que da la orden con gale de la horca que él mismo preparó para Mardoqueo dice Esther 8 1 aquel mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo fue presentado al rey en el capítulo 8 de Romano se nos dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha sido proclamada liberándonos de la ley del pecado y de la muerte y cuando actuamos en obediencia a esta nueva ley actuando en contra de los enemigos que se introducen en nuestra propia vida negándonos a reconocer su poder descubrimos que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos eleva y nos concede la victoria y el poder sobre aquellas cosas en las que con anterioridad habíamos fracasado aquí al final del libro descubrimos al mismo rey y al mismo reino de igual manera como continuamos siendo la misma persona que vive en la misma casa que vive entre la misma gente que está con la misma familia trabajando en la misma tienda pero con un gobierno diferente y una dirección distinta Mardoqueo se encuentra ahora en el trono un breve pasaje en Romanos dice toda la historia diciendo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu Romanos 8 del 3 al 4 Amados míos démosle gracias al Señor por esa preciosa historia de Esther y pidamos en oración que podamos entenderla léela y captar su mensaje ojalá este libro nos hable y nos enseñe lo que está sucediendo en nuestras propias vidas de modo que podamos descubrir la victoria que está actualmente a nuestra disposición solamente debemos tomar la decisión así que pide en oración que podamos aprender lo que el libro de Esther nos enseña Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.